¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agradable saludar. Bienvenidos a esta media hora con Holtzman. Media hora que dividida en 15 minutos va a estar claramente orientada, focalizada, a poder entregarle esta visión mundial, regional y por supuesto nacional. Y tenemos acá a Coap TV toda la voluntad de poder entregarle un buen contenido para que usted pueda conversar, pueda analizar junto a nosotros y también hacerse las preguntas respectivas. Denos el like respectivo donde nos esté viendo y claramente vamos a estar muy contentos de recibir su retroalimentación. Pero vayamos a lo nuestro. Lo nuestro está primero en el plano internacional. Un plano internacional que para los efectos que nos importan a usted y a mí está marcado por los primeros 30 días de Javier Milei en Argentina. Un Javier Milei que está preocupado de ver si el Congreso finalmente aprueba su ley, la ley ómnibus como se la ha denominado, de más de 300 artículos donde están expresados los 366 temas que están en el decreto de urgencia y necesidad que ha enviado y que está vigente. Hoy día en el Congreso, en Argentina, hay un pleno debate. También hay cosas que se han judicializado. Sin embargo, lo relevante en Argentina es si se aprueba o no se aprueba esta ley ómnibus que ha presentado mi ley. Es interesante tener presente que en el caso del Congreso argentino no es necesario que las dos cámaras lo aprueben. Basta que una lo haga para que siga vigente y Milei salte el obstáculo que significa, en términos democráticos, la aprobación o el apoyo que requieren el Congreso. Si Milei logra saltar al Congreso y lograr la aprobación o el no rechazo, mejor dicho, de su ley ómnibus, definitivamente Argentina entra a un sendero de no retorno. Y ese sendero de no retorno tiene varias implicancias. La primera de ellas es que cambia la base estructural de la economía argentina y también la base productiva, donde el mercado pasa a ser el elemento asignador de recursos. Eso también significa una disminución del Estado y la búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión estatal y la gestión gubernamental. Significa también un cambio en las relaciones con los gobernadores de las provincias y significa el inicio de una modificación en lo que son los equilibrios de las fuerzas políticas dentro de Argentina. Y esto nos va a traer sorpresas, sin lugar a dudas. Son dos años donde se espera de que la crisis en Argentina esté tocando e impactando directamente en la ciudadanía. Pero también va a tener apoyo internacional. Ya lo ha tenido el Fondo Monetario Internacional con casi un préstamo de 5 mil millones de dólares, que debe entenderse como una suerte de apoyo, tanto económico como político. Y el apoyo político es para mi ley, pero también una señal para el Congreso. Es decir, el sistema internacional financiero está de acuerdo con lo que está haciendo mi ley y si los políticos quieren juzgarse por lo que hace mi ley, eso va a repercutir en un apoyo también de la ciudadanía a las medidas que ha ido implementando el presidente argentino. Y eso significa que se abren mejores posibilidades para los opositores de mi ley tener un país que está resurgiendo para poder volver al poder. En consecuencia, hay acá un cariño del Fondo Monetario Internacional que efectivamente va a favor de mi ley y también a lo que son los intereses políticos electorales de la propia oposición. Vamos a ver qué sucede con eso, pero no cabe duda de que mi ley tiene hoy día la ventana de oportunidad y la está aprovechando al máximo. Pero no solamente eso ha pasado, tenemos también dentro de la región lo que ha pasado en Bolivia. En Bolivia el presidente Arce no solamente ha apoyado al presidente Novoa en Ecuador, extrañamente, son dos posiciones ideológicas distintas, pero lo relevante en Bolivia es que la Corte Constitucional estableció que no hay reelección y con eso los deseos de Evo Morales de ser nuevamente candidato presidencial quedan subsumidos, ¿no es cierto?, en el olvido o por lo menos en una dimensión de no protagonismo en la política boliviana y regional. Eso también es un golpe para lo que es Grupo de Puebla, es un golpe también para lo que es el progresismo de izquierda, digo, en todo lo que es América del Sur. Y eso tiene, sin lugar a dudas, repercusiones. En el caso de Colombia, la situación no se modifica mayormente, pero la popularidad del presidente Petro no logra repuntar la capacidad de poder sacar los proyectos de área en el Congreso tampoco, y eso empieza a generar, yo diría, preguntas y cierto cuestionamiento respecto a la capacidad de gobernabilidad de Gustavo Petro. Y si eso no fuera poco, en Perú, todo lo que es la actividad económica de Perú, muy marcada por la economía informal, también no la está pasando bien. Es decir, tenemos un cono sur que está marcado por una serie de cosas. Mientras tanto, lo que es en Gaza, el grupo terrorista jamás mantiene su acción y actividades, la ofensiva israelí ya casi prácticamente ha dicho que lo tiene neutralizado. Sin embargo, a nivel internacional, todo señala de que este conflicto se va a mantener por varios meses más, si es que no por todo el año. Son muchas las cosas a resolver. Primero, ¿quién representa? ¿Quién es el interlocutor del pueblo palestino? Segundo, si Netanyahu en la práctica constituye o no un problema, o es parte de la solución o es un problema. Lo tercero es saber si efectivamente el Estado palestino tiene un territorio concreto. Lo cuarto es saber qué va a pasar con las potencias intermedias, el caso de Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etc. ¿Qué va a pasar con los UTIs en Yemen? Es decir, hay varios temas que dan para pensar de que el conflicto que tenemos ahí en Medio Oriente, específicamente en Gaza, se va a mantener durante todo el año. Y si vamos ya cruzando el Mediterráneo hacia Europa del Este, Ucrania, se esperaría de que haya algún tipo de solución positiva para un armisticio y esperar efectivamente de que haya un alto al fuego y esa parte del mundo que está hoy día en tensión se mantenga, yo diría, digamos, relativamente en paz. Eso estaría pasando probablemente en el mes de abril o mayo. Y eso, si lo hacemos de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que, en consecuencia, va a haber mejores condiciones para un marco de referencia que va a estar marcado por casi 76 elecciones en todo el mundo. Donde la que quizás nos preocupa es la de India, con Modi, ¿no es cierto? Si el nacionalismo se mantiene o no en India. Su incorporación al sistema internacional, en el mismo nivel que los países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que va a pasar efectivamente en Estados Unidos? En Estados Unidos lo que esperamos es que de aquí a abril haya una definición en torno a si efectivamente Trump puede seguir en la carrera presidencial a raíz de los vetos que ha tenido las Cortes Supremas de algunos estados. Todavía falta la resolución de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, la Corte Federal me refiero. Y en esa perspectiva empezamos a tener en consecuencia, yo diría, varios problemas concretos. ¿Quién le va a estar en la papeleta? Bueno, eso se va a saber en las convenciones de cada partido en el mes de julio-agosto aproximadamente. Pero lo que se espera es que, lo que se esperaría para algunos dentro de Estados Unidos es que Trump no esté en la papeleta y que Biden tampoco. Usted me dirá, pero eso ya es difícil de decir. Efectivamente, y por eso colocamos esta idea de enero-abril para ver cómo van los caucus en cada uno de los estados, ver qué candidatos efectivamente tienen algún tipo de proyección en el Partido Republicano, Partido Demócrata, donde además hay divisiones internas. Pero hay una jugada en el interior de Estados Unidos para poder dar quizás otro aire distinto y colocar a otras personas en la papeleta. Bueno, eso vamos a ver y lo que sucede en Estados Unidos marca lo que pasa en todo el mundo de ahí en adelante. Por lo tanto, si vemos a Biden como candidato, probablemente vamos a tener más de lo mismo. Si vemos a Trump como candidato, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Es eso lo que el mundo necesita para poder establecer que sea unipolar, multipolar, o esté bajo la égida de un poder hegemónico como el de Estados Unidos? Todas estas preguntas son las que van a estar marcando el primer trimestre del año 2024. ¿Usted qué le parece? ¿Deberíamos estar bajo la égida de Estados Unidos? ¿O deberíamos ir a un mundo multipolar donde hay un equilibrio de las principales potencias? Pero las potencias principales no son específicamente las que más importan. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que es relevante es saber qué pasa con las potencias emergentes. Hoy día tenemos países como Turquía, el mismo Japón, el mismo país de la Unión Europea, los mismos países de América Latina que nos encontramos frente a la necesidad de estar bien con Estados Unidos y con China, pero a su vez estar bien con India, estar bien con los principales países de Medio Oriente. No tenemos capacidad de poder optar por una de las potencias. En consecuencia, la labor diplomática que los países como Chile realicen debe ir en términos de poder replantear un multilateralismo que sea realista. Un multilateralismo que no piense en una plataforma horizontal igualitaria, sino que piense en intereses con proyecciones futuras que permitan establecer alianzas que, con el apoyo de todas las herramientas de la negociación multilateral, nos permitan posicionamiento futuro. Y para eso, los países necesitamos salir de la lógica de los cuatro años y empezar a pensar en la lógica de los 15, 20 o 25 años. ¿Seremos capaces de eso? Ya vamos a conversar de eso en nuestra parte de análisis nacional. Pero ahora, vayamos a todo lo que nos preocupa, lo que ha pasado en Ecuador, lo que está pasando y lo que seguirá pasando. ¿Hacia dónde va Ecuador? Si usted me consulta, ¿dónde empieza esto? ¿Cuál sería un punto de inicio adecuado para poder mirar este proceso? Yo le diría que, más allá de lo que ha sido la instalación de las bandas de crimen organizadas en Ecuador, probablemente el punto de partida está en la Constitución del año 2008, que en un entorno donde ya estaba la dolarización del país en marcha, se plantea una discusión constitucional donde hay dos cosas interesantes. Primero, que se establece la ciudadanía universal. En ese tiempo, usted llegaba a Ecuador y en 24 horas tenía la cédula ecuatoriana o el pasaporte ecuatoriano. Es decir, digamos, se establecía de que Ecuador era, digamos, y tenía el único país en ese minuto que tenía esta ciudadanía universal, lo cual permitió que llegasen albaneses, mucha gente de América Latina, mucha gente de Medio Oriente, etc., a sacarnos, ¿cierto?, esa cédula entidad. ¿Por qué interesaba tanto a estas personas obtener la ciudadanía express, podríamos decirlo de esa forma, en Ecuador? Porque eso les permitía no solamente aparecer en Estados Unidos, en Europa, y en todos los países del mundo, con un pasaporte que no era el original a su lugar de origen. Y usted imaginará lo que eso significa. Luego estaba también la consagración constitucional de la movilidad universal, es decir, se consagraba todo lo que es el derecho migratorio, en términos de que todos podían migrar y pasar por Ecuador sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de condición. Y eso claramente empieza a llevar a una situación que es más compleja porque instala dentro de América del Sur la migración que posteriormente va a ser sellada como un derecho humano fundamental por Naciones Unidas. ¿Y eso qué cosa significa? Significa en la práctica de que desde ahí en adelante Ecuador se transformó en un polo de atracción para todo tipo de extranjeros, y particularmente para las bandas delictivas, que encontraron en Ecuador un sistema impositivo débil, que encontraron en Ecuador un sistema persecutorio y una economía informal potente, perdón, un sistema persecutorio débil y una economía informal potente, y eso finalmente va dando paso a la instalación del cartel de Sinaloa, de Tren de Aragua, dos carteles mexicanos más, carteles albaneses, en fin. Una serie de bandas, que al día de hoy suman más de 20 bandas. ¿Sabe cuántas personas movilizan estas bandas con acceso a armamento? Alrededor de 30.000 personas y quizás hasta 40.000 según los datos entregados desde Ecuador. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos en consecuencia 40.000 personas con acceso a armas de guerra que constituyen en la práctica el tamaño prácticamente del ejército ecuatoriano. Y eso es lo que hoy día está presente. ¿Qué cosa sucede también en Ecuador? Las bandas, estos más de 20 grupos, están peleando entre ellas por el control del territorio y por el control del mercado. Ecuador se ha transformado en un lugar de acopio de droga. Es un lugar donde se importa y se exporta armas, recursos naturales, drogas, y también se empieza a establecer todo lo que son las redes internacionales para el lavado de dinero o lavado de activos. Y estos elementos son los que constituyen el escenario en el cual hoy día está Ecuador y que dan el argumento para que el presidente Novoa establezca este estado de guerra interna. en la práctica donde cataloga a esta persona, a los narcoterroristas, como terroristas y ordena su persecución. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en todo esto? Sucede algo que es interesante. Novoa, que está cumpliendo el periodo que le faltaba a Lazo, puede ir a reelección en el 2025. Por lo tanto, a este escenario de violencia de una acción militar del Estado contra estos grupos, se suma esta suerte de eje electoral donde en 2025, al igual que en Chile, van a haber elecciones presidenciales y Novoa podría ser candidato presidencial en esa época. ¿Qué significa que Novoa pueda ser candidato? De que parte importante de su reelección depende del éxito que tenga todo esto. Novoa, desde que toma, empieza a pensar en un plan y ese plan que se llama Fénix es un plan cuyo contenido desconocemos, que muchos dicen dentro de Ecuador que no tiene contenido, pero que en realidad significa recibir ayuda externa, particularmente de Estados Unidos, son 200 millones de dólares ya comprometidos, del Reino Unido específicamente también, significa por otra parte apoyarse en la Unión Europea para poder fortalecer su institucionalidad desde el punto de vista de inteligencia y criminal, básicamente, de lo que va a significar todo eso. Ahora bien, en esta perspectiva lo que nos espera es decir, bueno, ¿sabe qué? Si Novoa logra éxito en lo que está haciendo ahora, difícilmente va a poder sacarse de encima el estado de excepción y eso significa que el gobierno o el estado de Ecuador se acerca más al modelo Bukele porque va a tener que concentrar el poder, el estado de excepción considera todo eso. Si Novoa no logra resultados y el crimen organizado y las bandas que están actuando en Ecuador le ganan al estado y el estado definitivamente tiene que rendirse en los hechos, al accionar de las bandas criminales Ecuador se empieza a acercar a un estado fallido. ¿Como cuál? Como Haití actualmente. ¿Cómo hacemos entonces, y eso se lo dejo planteado a usted, para poder cobernar a que el crimen organizado no solamente avance en Ecuador, sino que no permee las fronteras de Ecuador y llegue a otros países, particularmente a Chile? Recuerde que dentro de lo que pasa en Ecuador hay dos ejes fundamentales. Eso se ha logrado porque ha habido impunidad, debilidad institucional, y porque ha habido corrupción, debilidad institucional. El estado, cuando es débil, efectivamente abre ventanas de oportunidades que hoy la están aprovechando las bandas delictivas del crimen organizado. Bien, ya estamos de regreso y ahora nos corresponde asumir y ver la perspectiva nacional. ¿Qué ha pasado en Chile en estos días y qué va a pasar la próxima semana? Bueno, creo que hay varios temas que a todos nos ocupan y nos preocupan. Primero, empecemos por lo que es las diversas interpretaciones que todavía persisten y existen en torno al resultado del plebiscito del 17 de diciembre recién pasado. Más allá de que usted tenga su interpretación, como todos la tenemos probablemente, incluso su análisis, es evidente que tenemos problemas importantes en Chile. Y estos problemas importantes en Chile tienen que ver con qué? Tienen que ver con la cantidad de partidos políticos que tenemos, con la, yo diría, incapacidad de ponerse de acuerdo respecto a temas centrales de relevancia para el país. El presidente Boris y su gobierno ha sacado leyes, leyes para proteger a las víctimas, leyes para poder ayudar a la transparencia, leyes para poder hacer más fácil la vida laboral con el ocio y tener un cierto equilibrio familiar. Son leyes importantes, no hay duda de eso. Pero no son las que estratégicamente el país requiere también. Entonces, el gobierno hoy día enfrenta un problema con lo que es el diseño de proyectos de ley que sean viables en el Congreso respecto a reformas que podríamos considerar estructurales, donde está el tema de las pensiones que está detenido, el tema del pacto fiscal, el tema, yo diría, de educación que es claramente un punto de crisis relevante, todo lo que son temas de seguridad, etcétera. Es decir, hay varias leyes donde se establece de que hay una suerte de, stand-by sería, yo diría, muy elegante decirlo, pero hay una agenda que está detenida. A su vez, también, la cantidad de partidos políticos obliga a negociaciones que son muy difíciles porque con 22 partidos políticos en el Congreso, en diputados por lo menos, usted empieza conversando con uno, pero cuando ya va en la mitad se le cayó lo que había acordado con el primero y no logra avanzar definitivamente. Y eso ha quedado bastante en evidencia, ya no vamos a referir al tema lobby. Pero al lado de todo eso está el interés de poder presentar reformas que permitan un cambio sustantivo en la actual Constitución, considerando que es la que sigue vigente. Y como se han bajado los quórums, se sigue insistiendo en que eso es posible. Y si eso es posible, quizás no sería mala idea, y me sumo a quienes así lo han señalado, de que debiera recoger el umbral que se había logrado establecer en el Consejo Constitucional de un 5% para existir como partido político. Tener, y a su vez, también la exigencia de un número determinado de militantes, de tal forma de poder reducir esta cantidad de partidos a 15, 2, idealmente, de tal forma de que obligue a alianzas sólidas que tengan real contacto con la realidad y no transformar esto en una sumatoria de minorías que no logra acuerdo de ninguna naturaleza y que tiene, hoy día, al país, yo diría, detenido en términos de lo que es su proyección futura en virtud de que el gobierno insiste en su esquema de programa original, la oposición insiste todavía en una visión más ideológica, además fragmentada, y no se logra avanzar. O sea, dentro de esto tenemos un juego de poder donde la ciudadanía queda afuera, los incumbentes que son los que están en el poder, ya sea como oposición o como gobierno, están preocupados de las próximas elecciones, entonces tenemos un problema que es un tanto mayor. Y eso pasa, como les decía, en que lo ideal sería no solamente incorporar las reformas a que la constitución reconozca un Estado social y de derechos, que es un tema que falta, pero también que arregle, regula adecuadamente el sistema político y particularmente el sistema de partido. Dicho eso, usted dirá, bueno, el tema del lobby con la Casa de Salaquer. A ver, acá hay cosas que son importantes. Primero déjenme explicarle y permítame que me dé esta licencia. ¿Qué cosa es el lobby en esencia? Para no ir a la ley, digo yo, el lobby, consiste en la manera en la cual una persona o un grupo concurre donde una autoridad que tiene poder de decisión para poder influir en esa decisión a favor de sus propios intereses. Es decir, si yo soy empresario, que si yo debo reunirme con el ministro que sea pertinente para decirle que me interesa que el gobierno tome tal decisión, que obviamente va a favorecer mi interés. Si yo soy político, me reúno con la autoridad respectiva para poder buscar acuerdos en términos de interés que a mi partido le interesa. Ahora bien, ¿aplica la ley del lobby a las reuniones que se hacían en la casa de Pablo Salaquer? Sí, aplica. ¿Por qué? Porque quienes concurren ahí son tomadores de decisión, son ministros de Estado. ¿Y por qué concurren los ministros de Estado? Y tantos ministros de Estado, ministro interior, canciller, etcétera, concurren en virtud de un diseño de la moneda y de una, yo diría, de una misión que le da el presidente Boric, en términos que hagan todo necesario para lograr acuerdos. Y como los acuerdos se logran conversando y negociando, finalmente, alguien en el Palacio de Moneda consideró de que lo bueno era conseguir a un intermediario para poder ver qué es lo que se podía lograr de acuerdo. Bueno, y es ahí donde está el error político. Si ya hay una, yo diría, una suerte de mala interpretación de la ley del lobby, acá tenemos, además, un error político. ¿Por qué? Las negociaciones políticas, cuando un gobierno las quiere hacer, no la hace inmediatamente a través de sus ministros. Lo hacen los asesores y eso significa una planificación, una estrategia, una metodología de trabajo donde los asesores de cada ministerio o del gobierno que hayan sido mandatados para ello se reúnen con los asesores de la oposición, de los actores empresariales, de los actores sociales, de trabajadores para poder establecer cuál es el escenario en el cual se debe trabajar este proceso de negociación. Y cuando eso ya se tiene de parte del gobierno y con la información que el gobierno tiene a disposición, es ahí donde va a proponer y tiene bastante claro cuáles son los escenarios respectivos para todo ello. Y esto el gobierno no logra armarlo y finalmente termina exponiendo a los ministros en reuniones informales que califican para la ley del lobby donde no hay ningún reporte de lo conversado y donde, claro, se busca llegar a acuerdos pero sin hojas de ruta. Es decir, un poco, yo lo invito a usted a mi casa, oye, negociemos algo, ¿qué te parece si para la próxima semana que si yo hacemos un jugo de naranja y mango? ¿Tú ponen el mango y yo pongo un naranja? ¿Te parece? No, no me parece. O sea, la política no funciona de esa manera, la política funciona con elementos, factores de transacción, elementos y factores de negociación y elementos y factores que son intransables para cada uno de los lados y donde normalmente termina el proceso de negociación. Pero ese proceso de negociación lo realizan los asesores, ¿ya? Son ellos los que van. Por lo tanto, hay un mal diseño hoy día de la gestión de negociación política del gobierno y esto sin entrar al fondo de cada una de esas negociaciones. Ya tenemos cómo se ha caído la negociación de pensiones, ya tenemos cómo se ha caído lo de pacto fiscal, ya tenemos las dificultades en toda la legislación de seguridad, ya tenemos los problemas de educación, es decir, hay una incapacidad de gestión que es preocupante. ¿Sabe por qué es preocupante? Porque si el gobierno consideró de que era importante ir a la casa de Pablo Salaquiel para poder juntarse con los interlocutores empresariales, políticos, etcétera, ¿sabe lo que significa eso? Si yo fuera, no sé, lo que estuviese participando en la reunión de Pablo Salaquiel, el gobierno no sabe lo que quiere y por lo tanto la negociación juega a mi favor. Es decir, cuando el gobierno va a la casa de Pablo Salaquiel con los ministros, que hayan que se asone no importa, pero que vaya con los ministros, que son los tomadores de decisión, la señal que está mandando en términos de negociación política es que no sabe qué negociar, no sabe qué es lo que quiere hacer, no sabe, en consecuencia, qué cosas le puede pedir y qué cosas es la contraparte, sean políticos, empresarios, trabajadores, saben que tienen una ganancia y una ventaja respecto a la negociación con el gobierno. Vean ustedes en la prensa, por favor, cada uno de estos actores que está allá espera que el gobierno ceda más, más y más y el gobierno que es lo que quiere es no ceder, no ceder, no ceder. Y en ese sentido, entonces, tenemos un fracaso de un proceso de negociación que incide directamente en cómo se está mirando o se ve la agenda legislativa del gobierno. y eso nos lleva en la práctica a considerar de que toda esta suerte de instalación del gobierno y todo este despliegue que el gobierno ha hecho con sus propios ministros, con un Boris que ha delegado sus atribuciones en términos de darles, yo diría, todo el margen que quieran para que los ministros sean los que negocien un acuerdo o acuerdos para leyes que son trascendentales o que son estructurales, definitivamente ha derivado en un fracaso. Esto tiene que ver también con la forma en que se interpreta desde la moneda el resultado del plebiscito pasado. Entonces, el gobierno sigue pensando en el pasado o en lo que escribió en el programa, pero no está planteando cómo salir hacia el futuro. Y es ahí probablemente donde hay un tema conceptual, es un tema estratégico a su vez y es un tema que sin lugar a dudas va a conllevar muchas cosas más. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Empezando de nuevo, es decir, la política tiene una característica que frente a los fracasos siempre queda una ventanita de oportunidad para poder empezar. Pero mientras más demore empezar de nuevo. Ahora, ¿cómo se empieza de nuevo? ¿Puede empezar con los ministros? No. El gobierno entre medio ya ha señalado que no va a avanzar ni en un cambio de gabinete ni el tema en un cambio en el segundo piso, sino que se va a mantener en lo que tiene hoy día. Es decir, se mantiene con el mismo equipo de trabajo, se mantiene con el mismo programa, pero sin estrategia de negociación yo diría que sea plausible. Tenemos, a su vez, los conflictos internos al interior del gobierno, tenemos la fragmentación en todo lo que es la oposición, entre Chile Vamos y Partido Republicano, Partido Republicano con problemas internos, Chile Vamos con problemas internos. ¿Para qué hablar del socialismo democrático versus Frente Amplio también con problemas? Entonces, ¿quién puede amagar todo esto? En el caso del oficialismo, quien tiene, yo diría la batuta, es el presidente Boric. O sea, hoy día el presidente Boric cada vez queda más combinado a él liderar un proceso de negociación. El tema está en que si el presidente Boric hace eso, tiene certeza de que los partidos que lo apoyan en el gobierno ¿lo van a seguir o lo van a criticar? ¿Lo van a apoyar o lo van a dejar solo? Hoy día el tema que tenemos es ¿cuán aislado está el presidente Boric de todo este proceso político, social, económico y de seguridad? ¿Y de qué manera él puede tomar las riendas de esta conducción política que el país necesita? Pero por su lado, en la oposición no está mejor. Dígame, ¿quién es el líder de la oposición? ¿Quién podría de alguna forma ser un interlocutor y asegurarse que sea seguido por los otros donde llegan negociaciones? Obviamente, ¿hay confianza suficiente en la oposición para poder darle atribuciones a alguien que sea negociador o a un par de personas que sean negociadoras pero que efectivamente puedan llevar una agenda que sea fácil de plantear, entender, que dé credibilidad, pero a su vez también sea lo suficientemente dúctil para que genere un espacio de negociación con el gobierno? Bueno, ese es el problema que tenemos. Si usted se da cuenta, el problema que tenemos no es necesariamente ideológico. La ideología hoy día está en un tercer lugar. El primer problema que tenemos es capacidad de gestión. El segundo problema que tenemos es metodológico. ¿Cómo se construye una negociación que va en el gobierno fundamental teniendo el gobierno el poder? Lo tercero es el liderazgo y es aquí donde nos permitimos decir que tarde o temprano nos vamos a encontrar con algo que no nos gusta muchas veces decir. Es que si no hay un ejercicio de autocrítica en todos los actores políticos, sociales, económicos, empresariales, difícilmente vamos a poder construir el espacio de confianza necesario que permita esta negociación. La cuestión está es que hoy día la construcción de ese espacio depende del presidente Boris en cuanto y en tanto jefe de estado y a su vez depende de los líderes empresariales, políticos, al otro lado. Pero si ambos están pensando en cómo va a ser el resultado electoral del próximo octubre cuando va a haber elecciones regionales y comunales no estamos pensando bien porque el resultado electoral debe ser digamos la consecuencia de decisiones adecuadamente negociadas y si no hay avance en la agenda legislativa vamos a tener una oposición con poca credibilidad un gobierno con escasa gestión y poca credibilidad y eso ¿sabe a qué cosa da paso? Da paso al surgimiento de líderes populistas de líderes nacionalistas de una propuesta disruptiva y ahí es donde tenemos la pregunta ¿qué podemos hacer usted y yo para poder avanzar en que se rompa esta suerte de nuevo gordiano en la cual estamos en Chile? Yo diría primero conversando sobre las verdaderas causas sobre las implicancias y no dándonos vueltas en los diagnósticos los diagnósticos están claros si no hay confianza no hay credibilidad y no hay capacidad de gestión no hay soluciones ahora ¿quién construye eso? nuestros líderes presionemos para eso generemos capacidad de gestión en el gobierno en la oposición y busquemos damos los acuerdos o los nuevos los nuevos puntos de acuerdo para poder avanzar en un Chile que lo necesita usted lo necesita a mí y necesitamos todos construir un Chile que efectivamente todos creamos y todos necesitamos partícipes de él nos vemos la próxima semana gracias